¡Y que venga el año nuevo! ¡Sí! ¡Adiós año viejo! ¡Y bienvenido 2020! ¡Este martes 31 de diciembre! ¡Despedimos el año viejo y recibimos el año nuevecito! ¡En el cacerío La Pava Mochumí! Por las tardes habrán encuentros deportivos con los mejores equipos del cacerío Jugándose valiosas apuestas Y a partir de las 8 de la noche ¡Tomadores! ¡Tomadores! ¡Van tomando! ¡Van tomando a vaso lleno! ¡Llega totalmente exclusivo! ¡Desde el corazoncito de Arbol Sol, Morrope! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Sonido La Nueva Sensual! ¡Sí! ¡Sonido La Nueva Sensual! ¡Con su gran lanzamiento oficial! ¡Con los animadores más fileros! ¡El año nuevo llegará! ¡Llegará! ¡10 y 30 de la noche! ¡Gran Rifa Millonaria! ¡Con los mejores premios! ¡11 y 30 de la noche! ¡Llega desde Japón! ¡Los viejitos! ¡Para despedirse de sus nietos, bisnietos y tataranietos! ¡12 de la noche! ¡Quema de los viejitos! ¡Acompañado con juegos artificiales! ¡Quiero tomar un asco! ¡Invitamos a toda la gente bailadora de El Cruce Sandoval, El Horcón, Hacienda Vieja, Rama Atepo, Maravillas, La Quemada y a toditita esa manchita cheleras! Este martes 31 de diciembre, despedimos año viejo y recibimos el nuevecito, ven, baila y goza de amanecida, con el potente sonido, La Nueva Sensual, ya lo sabes, no te lo puedes perder. Habrán regalos premios para el público presente, en cantina cervecita bien heladita y seguridad garantizada. Este evento es garantizado por la promotora Josecito. ¡Te esperamos, no faltes! Auspicia, promotora Josecito, Club Deportivo Barcelona, Los Inquietos del Amor, Cervecería Jefferson y Yulisa, Radio Santa Fe, Constructora Sandoval, Tapicería Cristian, Granja Bícola El Pechugón, ubícanos en Tucumecalle Unión 730 y Transporte Juancito y Noñan.